Estamos en la Comuna 13, entre los barrios de esta comuna está Las Independencias, un lugar donde habita gente echada para adelante, gente berraca, pero para poder tener este progreso necesitamos una mano amiga, así que vamos a la Casa Amiga. ¡Buenas! ¡Buenas! ¡Bienvenida! ¡Muchas gracias! ¡Adelante! Nuestro propósito en esta Casa Amiga es cómo recibir las personas que lleguen con la dificultad que lleguen. Aquí nos conformamos 42 mujeres y un hombre y nos conformamos en tres comités. El de la alegría, que es el trabajo que se hace con los niños y las niñas. El de orientadoras, es cómo escuchar la otra mujer o la otra persona en dificultad. Y la emprendedora, es cómo enseñarle a la mujer tener recursos para solventar su necesidad. Aparte de ofrecerles cursos, talleres, escuchas, apoyo psicológico, ¿qué más le pueden ofrecer a la comunidad, a los chicos, a toda la comunidad que vive en este sector? Le ofrecemos nuestro proyecto Casa Amiga, que aquí es un refugio y es una casa de resistencia. Que aquí pueden llegar, aquí pueden traer la dificultad, la alegría o la problemática que tengan. Y aquí siempre vamos a escuchar y a orientar y a remitir. Los niños vienen aquí a distraerse, a compartir ratos diferentes mientras que sus mamás están trabajando. Entonces, ¿aquí qué pueden aprender? Aparte de tocar piano, de aprender inglés, ¿qué más pueden aprender los chicos? Bueno, aparte de tocar piano, aprender inglés, lenguaje de señas, los niños aprenden a compartir y a respetarse mutuamente. Aprenden muchas cosas y como más que todo, el cuidado de su cuerpo. Para nosotros como AMI es lo más importante. Mejor dicho, aquí también aprenden a saber sobre sus derechos y a tener autoestima para que no pasen por encima de ellos. Zumba el viento, susurra el tiempo, deja el lamento, te llevo dentro de mis pimientos, mis pensamientos me llevan contigo hacia la luna, te llevan mis sueños y me llenas de ternura. Él es Juan Manuel, uno de los chicos que hace parte de esta casa amiga. Él viene aquí a esta casa y la encuentra como un refugio para poder compartir con sus amiguitos, para poder también aprender un poquito y fortalecer su conocimiento. ¿Qué has aprendido en estos 11 años que llevas asistiendo a la casa amiga? Inglés, arte, rap, piano, los derechos de las niñas y niñas. Cuéntame, ¿cuáles son tus derechos? Derecho a la familia, derecho a una vivienda, derecho a que me respeten como soy. Hay algo muy importante en esta vida y es el agradecimiento y para eso estamos en este lugar, el lugar idóneo para poder agradecer y para que la gente venga aquí. Darle gracias a Dios por todo lo que sucede en nuestro proyecto Casa Amiga. Tenemos esta casa de oración 20 de julio a cargo del pastor Teo y Hernán Cortés. No se está imponiendo ninguna religión, hay que tener eso muy claro, es simplemente que es para que vengan y agradezcan.